¿Te acuerdas de aventuras en pañales o los Rugrats en inglés? Claro que sí, una de las series más icónicas y exitosas de Nickelodeon, siendo hasta el año 2012 la serie con más duración del canal, solo superada por Bob Smonja. La serie se estrenó en 1991, siendo el primer episodio del cumpleaños de Tommy. Sin embargo, lo que la mayoría desconoce es que este no fue el primer capítulo de la serie, sino que existe un episodio piloto que nunca fue emitido. Si quieres saber la historia, acompáñame a descubrirla. Este episodio presenta varias diferencias a comparación de la serie original. El título traducido del episodio sería La Gran Cosa Blanca y se centra en Tommy que después de ver a su abuelo entrar al baño, está decidido a descubrir que es el gran objeto blanco, el inodoro, ubicado dentro del baño, por lo que al final termina siendo un desastre en el baño. El principio del episodio podemos escuchar la melodía clásica de la serie, pero sin el intro. Tanto Carlitos como Angélica no aparecen en el piloto y tampoco se mencionan ni se ven en alguna imagen, lo que implica que sus personajes fueron agregados después de que Nickelodeon retomara el programa. Los únicos personajes que tienen el mismo diseño y voz son Didi, Fili y Lili. Al comienzo del episodio la tarjeta de título se muestra debajo del logo de Rugrats. El logo es diferente al logo usado en la serie original. En este episodio aparece un hombre y una mujer que solo aparecen en este piloto y en ningún otro capítulo de la serie. Aparte de las exhibiciones en festivales, convenciones de animación, este episodio nunca fue visto en el público, hasta el año 2001, cuando apareció en el volumen 1 del DVD que se lanzó como parte del décimo aniversario de Rugrats en Nickelodeon. También se agregó una tarjeta de título antes de la introducción, utilizando la plantilla de título estándar del episodio de Rugrats, pero que dice episodio piloto. En este episodio Tommy usa su característica camisa azul al principio, pero al final usa una camisa naranja, probablemente un guiño a Nickelodeon. El episodio piloto comenzó a producirse en 1989 y obtuvo los derechos de autor en 1990. Tommy tiene aproximadamente entre 8 y 10 meses en este piloto. Cumple un año en el estreno de la serie, el primer cumpleaños de Tommy, capítulo con el que se inicia oficialmente la serie. Pero ahora quiero saber tu opinión, ¿viste alguna vez aventuras en pañales? Déjame tu comentario. Y no te vayas sin suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias.